Cuba Información Mario Terán, militar boliviano que ejecutó al Che Guevara hace 50 años, hace 10, era operado gratuitamente de cataratas por un equipo de médicos cubanos enviados en misión solidaria a Bolivia. Un apunte curioso sin duda a incluir en noticias o reportajes sobre el aniversario de la muerte del guerrillero. Pero no, no lo leerán en los grandes diarios internacionales. Un hecho con semejante carga simbólica atenta contra el objetivo informativo central de la gran prensa estos días. La desmitificación de la figura de Ernesto Guevara y su lucha por construir una sociedad solidaria. Sea describiéndolo como aventurero, como idealista iluso, como dirigente de un sistema socialista fracasado e incluso como un despiadado asesino. También como un vacío icono pop o mero objeto de consumo para la venta de camisetas. La prueba definitiva sin duda del supuesto fracaso de sus ideas. La inmensa mayoría de las entrevistas que leemos estos días no son ni a estudiosos de su obra, ni a sus familiares, ni a sus compañeros de guerrilla. Los cuatro hijos vivos del Che y dos de los supervivientes de la quebrada del Yuro, donde fue capturado el Che, participaban junto al presidente Evo Morales en los actos de homenaje en Bolivia. Estaban a mano para la prensa, pero sus vivencias y opiniones sencillamente no interesan. Medios, por ejemplo, como Clarín, principal diario argentino, solo buscan las declaraciones de quienes traicionaron la causa del Che, de quienes abdicaron de sus ideas. En 1996 fue uno de los primeros diarios que entrevistaron a Daniel Alarcón Benigno, miembro de la guerrilla que en pleno periodo especial de Cuba decidió pedir asilo político en Francia. Esta semana Clarín publicaba un especial sobre el Che, que más bien era un especial sobre las hijas e hijos de traidores y desertores. Entrevistaba a Lorenz de Bré, hija de Regi de Bré, y autora de libros y documentales de propaganda monárquica como Juan Carlos de España. A Ileana de la Guardia, hija de Antonio de la Guardia, coronel cubano fusilado por su probada conexión con el narcotráfico, y al esposo de ella, Jorge Masetti, ex guerrillero arrepentido e hijo del fundador de Prensa Latina. Todos, sin excepción, denigraban al Che, a Fidel Castro y a la Revolución Cubana. También abundan estas semanas las entrevistas a antiguos izquierdistas, detractores hoy de los gobiernos progresistas de América Latina, no leeremos una sola entrevista o artículo de opinión de intelectuales, políticos o activistas que defiendan la vigencia del pensamiento del Che, que no sea en modestos medios alternativos. Y lo más increíble, el personaje más entrevistado y citado por los medios estos días es Félix Rodríguez Mendigutía, alias El Gato, El agente que la CIA envió a Bolivia a capturar y asesinar al Che Guevara, un criminal que el diario español ABC describía como un inocente cubano que ha consagrado su vida a combatir el comunismo en numerosos países. Ni una palabra sobre sus acciones terroristas en Cuba, su participación en el intento de invasión por Bahía de Cochinos, su actuar como torturador en Vietnam o su apoyo a diversas dictaduras como la de Nicaragua, donde participó en el plan de fuga de Anastasio Somoza tras el triunfo de la Revolución Sandinista. Es importante ocultar su historia de fanatismo anticomunista para no restar credibilidad a los dos mensajes clave que repite en cada entrevista. Uno, que el Che fue un asesino que disfrutaba matando gente. Y dos, que Fidel Castro fue quien lo mandó a la muerte en Bolivia por supuestas desavenencias ideológicas. Idénticos mensajes que leeremos en nuevos libros, publicados por grandes editoriales y promocionados por diarios, radios y televisiones pertenecientes a los mismos grupos de comunicación. Es el caso de una última estafa titulada Tengo a papá, las últimas horas del Che, de editorial Planeta, escrito por JJ Benítez, un conocido farsante especializado en libros sobre ovnis, que asegura que hoy el Che sería un yihadista y que sus restos no se encuentran en Cuba, sino en Bolivia. Su fuente, otro supuesto exagente de la CIA. ¿Será el mismo agente que informó a dicho autor sobre una base alienígena, que según sostiene, encontró la nave Apolo 11 en la Luna en 1969 y que el ejército de Estados Unidos destruyó, asegura, mediante una bomba nuclear, todo apunta a que sí.